El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, indicó que no tiene interés en que se declare inexistente la golga del Estaspe, sino que se llegue a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo. Reiteró que el ofrecimiento gubernamental se mantiene en un incremento del 3.5% al salario y 1.2% en prestaciones, ya que no hay recursos para más. La delegación de deportistas que participarán en la Olimpiada y Paralimpiada 2014 representan a un Michoacán talentoso, aseguró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, a la bandera era el contingente conformado por 463 jóvenes que participarán del 30 de abril al 11 de junio en ajusta a realizarse en seis estados. Los excandidatos que recibieron amenazas del crimen organizado durante el pasado proceso electoral que les impidieron desarrollar su actividad proselitista deberían presentar la denuncia ante las instancias correspondientes, opinó el diputado federal perredista Silvano Aureoles Conejo. Los alcaldes del PRD no están negados a firmar el acuerdo por la implementación del mando unificado policial, pero conjuntamente con la dirigencia del partido analizan la nueva propuesta que le entregó la Secretaría de Seguridad Pública, a la que se deben realizar algunas adecuaciones, dijo el leddil de Tuxpan, Carlos Paredes, coordinador de los presidentes municipales perredistas. Aunque con la presencia y apoyo de la federación, la seguridad pública de Vista Hermosa, Michoacán, está a cargo de 26 elementos de la policía municipal, aseguró el alcalde Francisco Omar Corsa, quien detalló que el municipio cuenta con una sola patrulla, aunque están a la espera de otras dos. Con el propósito de que los michoacanos se familiaricen con los programas y servicios que operan en conjunto los gobiernos federal, estatal y municipales, además de poder acceder a los mismos, este sábado 26 de abril se llevará a cabo la primera feria de atención integral en el Parque Urbano Ecológico de la ciudad de Uruapan. Luego de 48 horas de permanecer cerradas las instalaciones deportivas que administra la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte en Morelia, debido a la huelga del Estaspe, la tarde de este jueves fueron reabiertas tras aceptar el sindicato el acuerdo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Libre Acceso a las Dependencias Descentralizadas del Gobierno del Estado.